¡Gracias! Yo soy Jorge Falcón Reír es mi profesión Soy un comediante Artista, cantante Si solo consigo Hacerme tu amigo Yo soy como soy Jorge Falcón Me da mucho gusto Gracias familia bonita Gracias Amaro Mucho gusto tenerte aquí hermano Qué padre tener a... Qué difícil eres Me costó mucho trabajo encontrarte Me costó mucho trabajo Yo sé que andas trabajando No, lo que pasa es que acuérdate Que antes de un este... Por ejemplo, hago con una empresa Hago trato de trabajar con ella Para un streaming Entonces la empresa me dice Nosotros nos vamos a hacer cargo De todas sus entrevistas Le vamos a decir quién sí, quién no Cuándo sí, cuándo no Entonces como ellos Son socios Son los que manejan Muchas este... Manejan muchas entrevistas Una entrevista que tuve setenta Setenta agentes Setenta periodistas De toda la república Tijuana Ensenada Ciudad del Carmen Mérida O sea, imagínate de qué te estoy hablando Entonces cuando haces un trato con la gente Y todo eso Tienes que respetar Lo que ellos te digan Porque ellos son los que se encargan de tu publicidad Claro Sí, sí, yo entiendo Yo entiendo perfectamente Hasta ahí es todo No pasó nada Ya pasó Ya terminó Nos fue muy bien Gracias, adiós Tuviste un escenario El veintidós de agosto, ¿no? Fue... No, el veintidós de agosto Permítame Sí, sí, fue ese día Y luego me metí el quince de septiembre Con José Joel En Estados Unidos En Dallas Tuvimos a José Joel También aquí Unos días antes Y nos platicó Que iba a ser contigo ya Creo que en Texas estuvieron, ¿no? Dallas En Dallas En Dallas, sí No quiere decir Dallas Porque luego suena al burro Mi querido Jorge Vamos a Dallas A Dallas, los dos Oye Antes de platicar del streaming Y todo esto ¿Cómo puede ser que un dentista Hace cuarenta y siete años Que te recibiste Y de repente estás en esto De la comedia? Pues no de repente Ya después de cuarenta y siete años No fue de repente Lo que pasa es que sí soy Siempre he sido muy alegre Muy contento Desde aprendí a tocar la guitarra Desde los doce años Entonces estuve en grupos musicales Organizaba yo Todos los eventos Las fiestas Lo bonito Y me dedicaba yo A parte de estudiar A cantar Y a juntar a los muchachos Y la 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 Por favor Entonces todos Hacían ruidos A veces llevaba yo Panderos En la escuela En otros ratos libres Era la fiesta Y yo creo que de ahí Yo creo que ya uno nace Con esa alegría Con esas ganas De De la vida Porque son ganas De alegría De hacer reír De hacer reír Por supuesto Pero digo Antes Cuando tú estabas estudiando Ontología Mi querido Jorge No pensabas En que ibas a ser comediante No Si juntaba Bueno Pensar que iba a ser comediante No Pero era yo El que reunía Toda la Toda la La bola Todos los amigos Yo los reunía Fíjate O sea Siempre tuve El 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 afán De De entretener Si Voy a una cafetería Me invitan A cantar Si me olvida la canción Empiezo a cantar A contar chistes Y de ahí para arriba Hace 47 años Surgió todo esto 47 años Y dice fácil Pero bueno Oye ¿Cómo te ha ido Mi querido Jorge? Te tengo que preguntar Con todo esto Porque platicábamos Platicábamos De la pandemia Que no ha estado Nada fácil Antes de empezar Esta entrevista Y bueno Lo platicamos Con José Joel Lo hemos platicado Con compañeros tuyos Con Luis de Alba Que decía Hijo Él ha estado muy duro Ha estado muy fuerte Con estandoperos Con estandoperos también Que de repente Dicen No Es que no sabes Cómo ha venido a cambiar Esto de la pandemia ¿A ti cómo te ha ido Mi Jorge? Difícil Pero estoy Pero me Vamos Ha estado Muy difícil Muy difícil No hay trabajo Pero ahora sí Que si no hay trabajo Créalo ¿Cómo? Actualízate Claro Ahorita estamos esperando Un par de proposiciones Que nos den El luz verde Por lo tanto Estoy En mi canal En mi canal Estoy vendiendo Saludos Saluditos Vendiendo saluditos A la gente Personalizados Personalizados Claro 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 ¿Cuál es tu canal Jorge? Es arroba Bueno es Arroba Jorge Falcón Oficial Oficial Ahí tengo Instagram TikTok Facebook Y próximamente YouTube Próximamente YouTube Muy bien Oye Platicábamos Esto entonces De la De la pandemia Lo difícil De De hacer reír Cuando estás Estás en línea Porque yo te quería Preguntar ¿Qué pasa Cuando tú estás en vivo Obviamente estás viendo La reacción De la gente ¿Ves cómo va Tu chistes? ¿Ves cómo va Tu rutina? Pero en streaming ¿Cómo le haces? Pues es más difícil Pero Pero como Como estoy un poquito Acostumbrado A la televisión Y hay veces En la televisión Que no hay gente Estás tú solo Con los camarógrafos Pues tengo idea De cómo hacerlo Ok O sea Te ayuda la televisión Definitivamente Te ha ayudado Estar en televisión Para de repente Estar haciendo Un streaming Y que digas Bueno Pero si cambia el ritmo Si hay una técnica Sí No totalmente Totalmente Hace un año Me estaba Enseñando aquí Mi asistente Me estaba enseñando Una Un homenaje Que le Cuando recibe Acababa de morir José José Ese día Y estaba yo En el teatro A ver si me pueden pasar La A ver si Desde aquí Para que veas Sí Qué diferente Qué diferencia De hace un año Exactamente Ahora Que ha cambiado Tanto Completamente Y ahí te puedes Dar cuenta Entonces Si lo estoy Resintiendo No Porque sí Créeme Que sí Pues sí Es difícil Mano Después de tantos años De tener tanto público Tanta gente Pues Muchos ya Se han muerto Por no No creer En la En las pandemias Ni nada de eso Déjate Lo pongo A ver si Sí mira Vas a ver Qué interesante Está esto A ver Alcanzas a ver Ahí A ver Un poquito arriba Ahí está Ahí está Mira Toda la gente Cantando ¿Ve? Sí, sí, sí Impresionante Hace un año Exactamente Acababa de fallecer Sí, sí, sí Ese gran Ese artista Fuera de serie Fíjate Ve la cantidad De gente Mira Ayudame Porque también canto Sí, claro Oye la gente Cantando Impresionante Se enchina Claro Ve qué hermoso Mira nada más No, no, no Eso dónde fue Mi Jorge ¿Qué te parece? Hasta el gorrísimo ¿Dónde fue? ¿Viste eso? Sí, sí, sí Esto fue Permíteme Hace un año En Guadalajara El Teatro Galerías Qué bárbaro Qué bárbaro Viste Hace un año Entonces ¿Cómo crees Que me siento Ahorita? No Pues si estás Acostumbrado Estás acostumbrado Al contacto Con la gente Aparte la gente Te quiere Y público Te queremos Pues Gracias Oye Y a tener Mucha gente Claro ¿Viste el teatro? Sí, sí, sí Está hasta Hasta el tope Hasta el tope Por supuesto Y después De repente Como esto Un año después No te ibas a imaginar Que íbamos a estar viviendo Esto Que estamos pasando Tan terrible Que nadie te habla Que nadie te llama Sí, sí, sí Los empresarios Tienen Temor Que ahora hacen Shows En los autocinemas Sí Sin que te bajes Del coche Que ahora hacen Shows En streaming Y que No toda la gente Paga Es tan extraño Que tengas A veces Tantos seguidores Y no puedan pagar Un boleto De 120 pesos De veras Digo Y cuando en el teatro En galería Se cobraba Enfrente Hasta 800 pesos La entrada Entonces La vida Ha cambiado Hermano Definitivamente Ha cambiado La gente No se Está acostumbrada A que relativamente Entre comillas Todo en internet Sea gratis Y yo creo que dicen Pues el show Debe ser gratis ¿No? Eso Le acabas de dar Al punto La gente cree Que siempre Debe ser gratis Y a veces Pues no apoya Al artista ¿Por qué? Porque no Dice No, yo me meto A YouTube Y ahí lo veo gratis Claro Y no sabe Que también Nosotros Tenemos que comer Por supuesto Yo tengo Siete meses Sin trabajar Yo tengo Siete meses Sin trabajar Imagínate Y digo Sin trabajar Formalmente Sí, claro Claro He hecho Dos, tres cosas Sin hacer Tus giras Como estabas Acostumbrado Como lo vimos Ahorita En el video Que estabas en Guadalajara Y que luego te ibas A Estados Unidos Y que luego Estabas a México Y te ibas a Centroamérica A Tijuana A El Salvador A Mil Lugares Andabas generando Y aparte Andabas generando empleos Porque no solo eres tú Jorge Son mis músicos Es todo un motor Es toda la gente Mis músicos No tienen trabajo Tampoco Los músicos Que le están pasando Tremendamente mal Mis técnicos No, no, no Ha sido algo Un cambio de vida Radical Sí Una nueva Realidad ¿Qué va a pasar después Mi querido Jorge ¿Cuándo esto va a ser? Voy a seguir vendiendo Voy a seguir vendiendo Mis saluditos Subiendo humor a TikTok Para que la gente No se olvide de nosotros Claro Haciendo entrevistas Así contigo hermanos Pero Me da mucho gusto Saludarte Y saber que Igualmente Voy a seguir haciendo Todo esto A ver Hasta cuando se nos compone Un poco la situación Que yo le calculo De aquí a medio año Del próximo Fácil ¿Verdad? Y eso Y eso es un golpe Durísimo Porque digo Entonces vamos A mitad de camino Porque Llevamos 6, 7 meses Y nos faltan Otros 6, 7 Sí Pero mira Arroba Jorge Falcón Oficial Ahí pueden encontrar Por una Una corta Una corta lana Les mando Un saludito Con un chiste Entonces Es un saludo Personal En su cumpleaños En su festejo Para empresas También vamos A estar Tenemos un par De saludos pendientes Para empresas Eso es un poquito De más valor Pero Todo es Buscarle Para que nos vaya Bonito Sí Por supuesto Hay que adaptarse Oye mi Jorge Tú empezaste Con el Loco Valdez No Bueno Empezaste No Yo empecé En Alegrías De Medio Día Que lo producía También Humberto Navarro Y Humberto Navarro Pues decía Operación Ja Ja Luego un programa De En la tarde También con Pero sí Estuve con el Loco Valdez En un programa De invitado Sí, sí, sí ¿Le aprendiste Algo A Loco Valdez? No No, no, no Él Él era Él era Él Él era Él Cara de Esa cara De Volkswagen O cara Cara de Pulguita Y cosas Que son muy de él Pero no La cara De Volkswagen No me sale Te lo preguntaba Porque platicábamos Otra vez Igual con Luis de Alba La diferencia De encasillarse En un solo Personaje A cuando tienes Velos personajes A ti te conocemos Por contar chistes Pero también tienes Personajes Como Chito El Gangoso Como Max El Adivino El Padrecito Llegó Borracho El Borracho El Cantejondo Jez de Gallegos Los 15 años Tengo muchas rutinas Muy diferentes Muchas Muchísimas rutinas Como gastan Las mujeres Yo siempre les digo Señoras Cómprense zapatos Ajá Ah porque las señoras Se compran zapatos Que hacen juego Con su bolsa Claro ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí Claro O no Cómprense zapatos Que hagan juego Con sus pies Porque a la media Ya se los quieren quitar Ya no aguantan Es cierto Que hagan juego Con sus pies Claro Por supuesto Ahora fíjate Que muchos Tratan de aparentar Lo que no son Y qué feo es Tratar de presumirle A la Fíjate Ten drogas Para presumirle A gente Que no conoces ¿Sí? Claro O sea Ten drogas Con dinero Que no tienes Comprando cosas Que no necesitas Para presumirle A gente Que no conoces Es cierto Piénsale Ve como Siempre mi show Tiene una lógica No platico Chistes Ofensivos Ni hablo A lo A lo pentonto Ajá Siempre tiene algo Mi El humor Que yo le ofrezco A mi gente Siempre tiene un mensaje ¿Tú escribes las rutinas? ¿Eh? Todas las rutinas Tú las haces Casi todas Todo es muy mío Es parecido Desde tanto tiempo Aprendes a hacerlo Sé que no te gusta mucho Pues no participas Sé que no te gusta El stand-up No No soy muy No soy muy dado El stand-up Es lo que yo hago Yo hago stand-up En realidad Cuando salgo Con un micrófono Yo solo Claro Es stand-up Nada más que mi stand-up Es de calidad Claro Sí Es de calidad Es para gente Que 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 conoce Que sabe Y escribes Vivencias también ¿Verdad? Sí Son vivencias Casi Me dice mi mujer Ahí me debes un dinero ¿De qué? ¿Cómo de qué? Todo lo que pasa en la casa Vas y lo platicas Y se ríen Y dices Va incluido Va incluido Son vivencias Claro Me dice mi mujer No sabes cuánto valgo Digo Sé lo que cuestas Hija de la chica Claro Son vivencias Son vivencias ¿Cómo sabes? ¿Cómo no has hecho Chito? Mi querido Gordo Porque ese es emblemático Es precioso Ese personaje Le pasan muchas cosas Bueno Chito nace De un vecino mío Que hablaba Un poco así Y se llamaba Como yo Jorge Y el nombre de Chito Lo tomo de un amigo Que usaba Una gorrita parecida A la que me pongo Chito Entonces Y con situaciones simpáticas Con ese personaje Oye ¿Ya tienes alguna rutina Adaptada ahora Por ejemplo Chito Que le haya pasado Algo curioso En esta pandemia? No 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 Trato de no utilizar Tragedias Por la gente Claro Porque tú puedes Platicar un chiste De pandemia De COVID Que se me hacen De mal gusto Cuando la gente Está sufriendo Puedes herir Puedes herir Susceptibilidades Sin querer Y no ¿Para qué? No Mi amor Sigue siendo Vida real Lo adapto Un poquito Con los daños Colaterales Que ha habido Yo le llamo Daños colaterales A estar encerrado Por ejemplo Claro Daño colateral Estar encerrado Sí Le dije Que el otro día Saliendo Dije Por favor Ya no aguanto Más Y me salí Mano Y agarré Un taxi Esas veces Que ya no soportas Sí Y le dije Llévame Donde haya Mujeres Que quieran salir Me llevó A la cárcel De mujeres Mano Todas Querían salir Sí Sí Bueno Lo vas adaptando Esos chistes A la pandemia A la No me dejas salir Mi mujer Claro Por supuesto Y a A mí A muchas cosas Claro Oye Estuviste con Sammy Davis Uy Fue una Una época Increíble Me tocó Me tocó Hacer La cortina De Sammy Davis Junior El opening Sí Porque necesitaban Alguien que hiciera Humor En español Que estuviera Vigente Y me llaman A mí Al patio A trabajar Para abrirle El show A Sammy Davis Junior Sí 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 Y me lo Me lo fusilé También Pues Trabajar con él 15 días En México Extraordinario Él tenía La quijada Del lado Sí Y tenía un ojo De vidrio Sí Pero tenía Sí Cantaba canciones Como El caramelero Por ejemplo Que es una De esas tantísimas Who can make A sunrise Brickly With you Covered it With chocolate And miracle Of two And Candyman Candyman Can Candyman Can 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 Sammy Davis Sí 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 También conocí A Tom Jones En Las Vegas Conocí A Fran Sinatra Y A Su A Nancy Sinatra Claro Sí Sí Conocí a mucha gente Cuando Yo conviví en Las Vegas Con muchos amigos Cuando era muy chavo Fui muy vago Y ahí conocí a mucha gente A los magos Cuando estaban en su apogeo Siegfried and Roy Siegfried and Roy De los tigres ¿Verdad? Sí Estaban en el Stardust Sí Me parece que era el Stardust No pero bueno Ellos tenían Un show En un hotel Ahorita me acuerdo De él Es que ya tiene muchos años No sería el Monte No el Stardust Estaba el Lido de París En el MGM Estaba el show de El show de Sansón y Dalila El Titanic No, no, no Las Vegas era increíble Como México En los 70's De noche Increíble Tantos cabarets Tantos teatros Tantos cafeterías Para hacer show Para disfrutar la vida La vida cambió Me han tocado cambios Muy grandes En mi vida Entre ellos Este Que es el El más difícil El más difícil Pues Porque ahora Un standopero Se vende por 3 mil pesos Por 4 Por 5 Por 10 Eso hace que La competencia Sea desleal Claro Claro Sí, digo Porque no están igual No es el mismo trabajo No es la misma producción No, no Tú traes gente Detrás de ti Mucha producción Un standopero No Está solo Sí, no No Ya no tengo mucha producción Pero es la calidad De lo que le das A la gente Claro La calidad Puedes decir grosería Sin decirlas Chistes fuertes Sin que sean Totalmente ofensivos Si me entiendes Claro, claro Oye, rápidamente Le doy la bienvenida A mi compañero Leo Por fin entró ¿Cómo estás, Leo? Hola, hola ¿Cómo estás, mi querido? Un saludo, Leonardo ¿Cómo están? Buenas Tardes A los dos Ambos Como Ya me perdí Gran parte De la entrevista Una disculpa Por favor No, no Lo mejor está por venir Pero no lo vuelvas a hacer No, disculpen ustedes Bueno No me hagas caso Sigue, sigue No, la verdad Es que mira Con esto de la desorientada De la cuarentena Y demás Uno ya no sabe Ni en qué hora Ni en qué día está Ya para todos los días Es domingo Para todos los días Ya es hora libre Y demás Pero bueno Me quedo con Jorge Un placer tenerte aquí La verdad Cuando me comentó Yo, Maro Oye, vas a tener a Jorge Falcón Oye, neta De verdad Qué padre Qué padre La verdad Es un gustazo tenerte Es un gustazo Para mí Poder platicar contigo ¿No? Y bueno También, Maro Los dos aquí Poderte preguntar Todo lo que nosotros podamos Y que tú nos puedas contestar Ahora sí Todo lo que tú gustes Y todo lo que tú Y ya me he platicado Mucho de lo importante Que ha sido el cambio Claro De cómo empecé Y de qué estoy haciendo ahorita Lo de los saludos Personales Personificados Que es pues otra entradita De unos pesitos A la gente le gusta De qué forma Oye Oye, pero por ejemplo Los saludos ¿Cómo los mandas? ¿Con tus personajes? O de manera Algunos Algunos son con personajes Algunos son Son más serios Es como te lo pide la gente ¿No? Sí Hay saludos Para gente Que se está aliviando Gente enferma Hay saludos De cumpleaños Hay saludos De bienvenida A la familia Mil cosas Hay muchos saludos Muy bien Oye, de Chito Sería fantástico Tenerte un saludo De Chito Uno de tus grandes Hice uno Muy bueno Pero es en TikTok Que hablaba Chito A una casa Y decía Bueno Bueno Sí, dígame Está Chon ¿Quién? Chon ¿Chon? Sí Está Chon Las mañanitas Por favor Está Chon Está Chon Las mañanitas Oye ¿De dónde sale Tanta gesticulación Y qué ojo? Así soy Hermano Así soy Así siempre Oye, pero de verdad Bastante O sea Te dicen Haz un borracho Lo haces Haz una persona Este Viejita Sin dientes Haces como que te quitas La dentadura La haces Tal cual Sí, justo Exactamente Y sí Te la quitaste ¿No? Ay Ay, ya Ya se la puso Mira Y además Y además tú Y además tú Mi Jorge Que eres Ototólogo O sea También ¿No? Te la sabes En eso ¿No? Pues se le ve Ve sus dientes Tiene muy buena dentadura Jorge Son originales Son originales Cantarles canciones Tantísimas cosas Tantísimas cosas Son de los argentinos Volver Con la frente Marchita Las nieves Del tiempo Platearon Diciendo Todo eso Que te platico No lo tiene Un estandopero Eso es precisamente Lo que te iba a decir Ahorita Y esa es la diferencia En hacer un show Muy completo Porque tú ya viajaste Porque tú sabes Porque ya te costó Porque Pues tienes Tienes tablas Lo que le dicen En el medio artístico Me creo Jorge Y esa es la diferencia Digo Con mucho respeto Sí, claro Yo lo sé Y te lo agradezco Pero te llega un chavo Estandopero Que sí hace reír Pero no tiene Todo ese motor Y toda esa experiencia ¿Con qué te hace reír? Cuando llega un hijo De la chingada ¿Qué hombro putos? Sí, ya no hay Como esa Esa finura De la buena comedia ¿No? Ya no hay como Ya no deja nada A la imaginación Eso No, ve Y tan bonito Que es Pues hacerle A esos valedores Qué hombro champiñones ¿Cómo la están pasando? Saquen ¿No? La diferencia Entre la comedia Que ustedes hacían Hace años Entre el stand-up De ahora No La verdad es Cantesca Nada No hay comparación alguna El mejor De todos los Stand-up De todos los groseros Y difíciles Siempre fue Y es un Es un ícono Polo Polo Ese Claro Un genio Un genio Por supuesto En platicar Cochinadas Y cosas Pero un genio Un genio Él es el ícono Él es el El ícono De ese tipo De comedia Claro Oye También Él estuvo en bares Como tú Arrancaste Platicando Sí Los dos estuvimos juntos Ahí en un lugar Que él Era Él era De él Un lugar Se llamaba El Keops Estaba a la vuelta De 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 Según lugar Se llamaba Marrakech Donde Salíamos de ahí Nos íbamos a Marrakech A dobletear Y nos anunciaban En la tele Sí Otra época Los setentas No sé Ustedes Les hubiera encantado Les hubiera encantado La moda Lo nice Que se vivía La noche Tantísimas cosas Tan importadas Y otro México Jorge Otro México Diferente Un México Con dinero Un México Seguro Un México Oye Te celeste un cabarete A las 3 de la mañana Y te ibas caminando Al otro Sí Claro Sí Ahora quiero ver Que hagas eso No hombre Ahora En el mismo cabarete Asaltan Los hijos Sí 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 Qué triste Te dan la cuenta Me sumaron Hasta la fecha Tremendísimo Oye Jorge Te queremos hacer Una serie De preguntas Rápidas Desde que andas Ocupadón Y no Ya me tengo que retirar Porque tengo a la Antes de la una Tengo una entrevista Tengo un enlace Sí Con TV Azteca Yo lo sé Rápidamente Me quiero Jorge Si fueras Eslogan Si fueras Producto Mejor dicho ¿Cuál sería tu eslogan? Podría ser Si México Necesita Espérame Si México Necesita Reírse No Ahorita Ahorita te digo La alegría Es la medicina Del alma Tengo muchos Cuando un corazón Está contento Brilla Este El mejor De hecho El mejor productor De anticuerpos Es el buen humor Si me entiendes Pero ahora sí Si nuestro México Necesita Vestirse De buen humor Aquí está Su mejor sastre Ahí está Muy bien Muy bien Una pregunta Si pudieras Viajar al tiempo ¿A qué Tiempo Viajarías? A este Me gustan Los retos Me gustan Lo difícil Muy bien Muy bien Extraordinario Oye Mi querido Jorge La última ¿Qué cambiarías De México Si pudieras Cambiar algo No preguntes Eso Bueno Es que Hay muchas Respuestas Y platicábamos Del México De antes Y yo sé Que tú Has vivido Los méxicos Los méxicos Bueno ¿Qué cambiaría? Es tan difícil Man Cambiaría yo Para empezar Cambiaré yo A los secretarios De cultura Tienen la cultura Tan mal Nos tienen tan mal Pero es adrede Acuérdate que Un pueblo sin cultura Es fácil De manejar Ya desde ahí Un pueblo sin cultura Es fácil De manejar Nos dan una cultura Pauperrima Materias que no nos sirven Cosas Que nunca vas a ocupar Yo le daría A los niños Inglés Mercadotecnia A su nivel Sí Sí Negocios Mercadotecnia Inglés Cultura general Música Ve ¿De qué te hablo? Claro Y para que Aprenda A defenderse A saber De qué se trata esto No le hablaría De que fulano Diz que se tiró Con una bandera El niño Artillero Salvó una parte No les diría Nada de eso Nada de porque O sea Para decirles mentiras Van a vivir Una mentira Siempre Yo les daría Cambiaría la cultura ¿Sí? Les haría Bueno Es mi forma De pensar ¿Sí? Cambiar Cambiar Los Los Este Los iPads Por los libros O sea No cambiarlos Regular Regular Un niño Que Un Un joven Que lee Una persona Que lee El día de mañana No va a ser No va a ser Un gánster La gente que lee No va a ser Un gánster ¿Sí? Y acuérdense mucho Hay una vitamina Muy importante Que tienen los libros Que es la vitamina C ¿Por qué? Yo sé Exactamente Exactamente Muy bien Oye Láser que ya no hay mucho tiempo Pero Sí hubiera Me hubiera gustado mucho Escuchar de tu parte La teoría de la bicicleta Que tú tienes en tu vida Ay Eso es genial Es buenísima Eso es genial Pero sí se lleva su tiempecito Si quieres En otra ocasión En unos 8 15 días O después Pase esto Hacemos otra plática pequeña ¿Qué te parece? Muy bien Es que muy bien Y pues Para no corretear todo eso Se quedó muy bonito Para no corretear Claro Esto continuará Ahí sí Se quedó Continuará Oye Me quedo Jorge Y nada más Por último Un saludo Como Chito ¿Cómo Chito diría? Saludos a mis amigos Y una radio Un saludo A mis amigos Y una radio Un abrazo Gracias Por invitarme Una plática Muy agradable Gracias Leonardo Gracias Maru Gracias a ustedes Un abrazo Gracias Gracias Abrazo Nos vamos Esto fue Los sobrevivientes Hasta la próxima Adiós Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!